Buenas tardes, gracias por su presencia a todos los medios. El día de hoy la Fiscalía General del Estado recibió conjuntamente con las demás corporaciones policíacas alrededor de las 12 horas con 17 minutos reporte al número 911 de emergencia sobre hechos violentos con impactos de bala en la región 59. Como consecuencia de estos hechos hubo una persona lesionada, no directamente de las balas, hay que aclararlo, con iniciales AFG de 39 años de edad, de profesión auxiliar contable, mismo que solo presenta heridas leves, ya que ninguna ojiva penetró y está siendo atendido a las instalaciones de la Clínica del Seguro Social de la Región 510. Todo indica, de acuerdo a las declaraciones recabadas en el lugar de los hechos por el grupo de robos, que dos individuos dispararon contra las instalaciones de un medio de comunicación y que dicha persona resultó lesionada como consecuencia de la esquirla que directamente después le llegó. No es un disparo de arma de fuego que haya recibido. Esto sucedió del área de estacionamiento de dicho medio. Se encontró aproximadamente a 200 metros por parte de la policía estatal un arma de fuego, la cual fue asegurada y está siendo analizada. Una de las principales líneas de investigación está relacionada con las actividades profesionales de dicho medio de comunicación. La Fiscalía del Estado, frente a estos hechos delictivos que lesionan la paz del Estado, reitera su compromiso de investigar a fondo estos acontecimientos con total apego a derecho. Por el momento, este es un hecho por tuito en el sentido de que todavía no hay suficientes datos y medios de prueba que determinen, que hagan presumir que es un ataque directo a este medio de comunicación. Y, por supuesto, la Fiscalía, no solamente a través de su titular, sino de nuestra Corporación de Investigación, como es la Policía Ministerial, toma nota de estos hechos y ya se realizan las primeras investigaciones conforme a la naturaleza del hecho mismo. Esto es a grandes rasgos. Lo que tenemos, la lesión de esta persona es en la espalda, sin mayores consecuencias. Llegaron los servicios paramédicos y lo trasladaron a una clínica para su valoración. Se tiene conocimientos, como acabo de referir, que elementos de seguridad pública estatal tuvieron a la vista a los presentes agresores que se encontraban huyendo y que los persiguieron, no les dieron alcance. Sin embargo, resguardaron un arma recogida a 200 metros aproximadamente del lugar de los hechos en un área verde sobre la calle Yaxcopoil, entre las calles Calakmul y Yaxchumal, en la manzana 10 de la supermanzana 59. El arma de fuego es tipo revolver, color negra, con cacha de color café, calibre 38 especial, con seis cartuchos percutidos en su interior. No estamos en espera de las denuncias. Nosotros, conforme a la naturaleza del caso, se ha aperturado el número único de caso, para que posteriormente procedamos a la recepción de aquellos datos de prueba, incluyendo las denuncias correspondientes, para que nosotros aperturemos la carpeta de investigación y se continúe hasta el total esclarecimiento de estos hechos. ¿Alguna pregunta? Sí, María Cristina de Matrix dijo que tiene de alguna forma una línea de investigación en la relación con las actividades que hace la revisora. Sin embargo, la jefa de información indicó que el ataque fue directamente hacia la recepción en donde se encontraba esta persona. Entonces, ¿cuál sería la zona más línea de investigación? Acabamos de señalar que es una de las líneas de investigación conforme a la naturaleza de las pruebas periciales que finalmente se arrojen en preciso del lugar y la forma en que fue directamente dañada la estructura del edificio. Estas pruebas son las que nosotros nos van a dar una conclusión si fue exactamente un ataque a alguien, a un medio, o a una persona en especial, o a otras personas en especial. Eso, insisto, todavía no tenemos los datos de pruebas suficientes para precisar con exactitud si esto es así o no. Por eso, esta es una línea más de investigación de la que estamos siguiendo. Fiscal, con este ataque que se le hizo a este medio de información, ¿cuáles son las, pues, lo que ustedes van a hacer, pues, para proteger tanto a este como a otros que pueden ser víctimas de estos ataques? Bueno, acabo de señalar que el hecho mismo que ustedes estén aquí en este momento y el propio fiscal dando esta conferencia de prensa está demostrando no solamente el hecho mismo que acaba de ocurrir, como varios que han sucedido desafortunadamente en el transcurso de este año. Nosotros no tenemos facultades para otorgar esas posibles medidas de protección. Esas están irrogadas directamente a una ley que todavía está siendo cuestionada y para eso hay mecanismos para los cuales, a tu pregunta directa, se pueden otorgar esas medidas de protección conforme a la naturaleza de cada uno de los casos. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo otra vez. Oiga, fiscal, ya son demasiadas las ejecuciones, una violencia exacerbada en el caso de Benito Juárez, Playa y Chetumal. ¿Tienen línea de investigación de qué es lo que está pasando y quiénes se están apoderando de la plaza en Quintana Roo? ¿O cuáles son los grupos delictivos y de a quiénes se han detenido realmente para detener esta ola de violencia que tanto inquieta, no solo a quienes vinieron a este destino turístico, sino que también inquieta al país porque de aquí salen muchos recursos económicos? No solamente tú vives aquí, María Cristina, nosotros también estamos viviendo desde hace 33 años en estos lugares y estamos de acuerdo a estas circunstancias que desafortunadamente están ocurriendo. Sí hay líneas de investigación por parte de la Fiscalía y de otras autoridades que están coayuvando interinstitucionalmente en todos los niveles y con base a ello tenemos estrategias que se están persiguiendo. Ustedes nos han hecho el favor de difundir esas propias estrategias. Hay órdenes de aprehensión que se han cumplimentado. La misma secrecía de estas investigaciones nos está demostrando que es indudablemente un asunto de narcomenudeo en la mayoría de los casos, incluyendo a las posibles personas que han sido lesionadas. Por eso el hecho de, por el momento, hasta que no tengamos los suficientes datos de pruebas, de calificar esto como un acto hecho fortuito, hasta en tanto tengamos mejores elementos de prueba que nos puedan no solamente llegar a aquellas personas que lo realizaron, ya con las características que los elementos de seguridad pública estatal tienen, sino que podamos también lograr una mejor investigación en este y en cualquier caso de los que la propia Fiscalía sigue investigando. Última pregunta de Canal 13. Nina, Fiscal, buenas tardes. ¿Os podría comentar realmente cómo fue que esta persona resultó lesionada? Bueno, de acuerdo a los primeros, aquí está el comandante Cachón, que directamente llegó al lugar de los hechos. Me gustaría que mejor, comandante, hagas uso directamente cómo fue la consecuencia. Por favor. Claro, con el permiso, señor Cachón. Adelante. Ok, la pregunta fue, ¿cómo fue lesionado? ¿Cómo fue la lesión, exactamente? La lesión es superficial. De los impactos que recibe a través del cristal, pega una de las esquirlas o una de las ojivas, impacta en algo sólido y rebota y le pega en el homoplato a la persona. Nosotros en su momento en el que estaba lesionada, obviamente al revisarla en el cuerpo de paramédicos, resulta que la lesión es superficial y no hay penetración. No hay penetración. Muy bien, muchísimas gracias por su asistencia, compañeros, muy amables.